Entonces aquí están Mi nueva novela gráfica, bueno la novela no es nueva, sino la nueva edición de Hermanos Ahí está Me pidieron que me hiciera un comparativo con las dos ediciones La edición normal, la del 2014 Que es esta, la de 17x23 Y la del 2017 Más o menos para que se den una idea del tamaño que tiene este Para los que siguen mi trabajo y tienen mis otros cómics Es del mismo tamaño que el monstruito Este cómic que publiqué en 2015 Este delgadito Y pues esta nueva edición es del mismo tamaño Música 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Logan Way Y soy autor de cómics, novelas gráficas, novelas en prosa Y también soy parte del consejo editorial de Pura Pinche Fortaleza Y bueno pues Hoy tenemos en la silla, desde hace un buen tiempo ya no lo teníamos En la silla el buen Héctor Santarriaga Vamos a platicar un poco de su novela Hermanos Que fue la primera novela gráfica del que yo leí Y bueno pues ¿Cómo estás Héctor? Hola Logan ¿Qué tal? Pues bastante bien Aquí feliz de estar otra vez aquí en la silla Y sobre todo para platicar de mi trabajo Pues me emociona aún más Saludos a todos Sí pues realmente nosotros traíamos ahí un tren de De contenido de todas nuestras obras y todo eso Que fue interrumpido por el fuego lento Pero bueno ya estamos retomando La semana pasada estuvimos La quincena pasada estuvimos con Teddy Con su destino macabro Y bueno pues ahorita ya llegamos al Al gran hermanos ¿No? Una novela gráfica que salió en 2014 Pues vamos a platicar muy ampliamente Esta novela la pueden encontrar en la tienda en línea Que tenemos Que aquí va a salir el link abajo Y también ya está disponible en Amazon De hecho ya estaba disponible la versión en inglés Y ahorita ya está disponible la versión en español ¿No? Entonces este Pues vamos a darle Y bueno Héctor Pues vamos a entrar en esto En pláticas anteriores En streamings incluso Nos has contado algunas cosas En torno a los colectivos En los que estuviste haciendo historias cortas Y bueno a mí me gustaría saber Sobre todo el momento En el que decidiste hacer una historia más larga Y bueno pues que al final Se convertiría en tu primera novela gráfica Hermanos ¿No? Platicamos mucho por ejemplo De cuando Milo Sketch decidió Pararse del sillón A ponerse a hacer su novela Con la que ganó Y bueno Debió haber algún momento En el que tú dijiste Ya güey No es que minimices las historias cortas Y todo eso Pero dijiste Va mi primera novela gráfica Cuéntanos de ese previo a Todo el trabajo de hermanos Bueno pues Primero En algún momento Yo sabía que era algo que tenía que hacer Era algo que yo quería Y En Ecossecuenciales Forjador Donde El cual ya hemos platicado En otros momentos Ahí hay una historia La historia que viene al final Que se llama Oscura El despertar Esa historia Iba a ser mi primera novela gráfica ¿No? Empecé a juntar ahí como Este Yo lo que sí eran historias cortas Y entonces dije Bueno quiero narrar una historia más grande Quiero hacer Este Abarcar un espacio mayor Una sola obra Había Habíamos aprendido Que era importante Tener una obra completa En un solo tomo Porque era más fácil No solamente para Comercializarla Y que la banda pudiera Acceder a ese producto A ese libro A esa obra De manera completa Sino que Incluso como autor Te sirve bastante poder Terminar una obra Y soltarla Y dejarla ir ¿No? Y trabajar en algo más Era algo que Que era importante Yo estuve trabajando En esa En esa primer novela gráfica Y Y me costó mucho trabajo Porque había muchas cosas que Aunque yo ya hacía cómics Nunca había hecho una historia Más larga ¿No? Entonces Fue una historia Que fui construyendo Y que tuvo ahí Muchos problemas Sobre todo porque Era algo que nunca había hecho antes ¿No? Y Entre que sí y que no Fui abandonando poco a poco eso Y bueno Cuando Creamos Nostromo Que sacamos las antologías De ciencia ficción Era otra vez Regresar a las historias cortas Y Ahí sí fue como que Algo muy claro Que establecimos Es que en algún momento Teníamos que pasar De Hacer la revista Nostromo A Generar Nuestra propia obra ¿No? En mi caso Yo tenía claro que tenía que ser Una obra Una obra De un solo tomo Y Bueno Venía trabajando Varias ideas El proceso De trabajo Que yo tengo Es que De repente Se me ocurre algo Y Poco a poco Lo voy nutriendo ¿No? No me dedico De lleno A trabajar en algo Sino que Por ejemplo Ahorita tengo Varios proyectos En marcha ¿No? Varias páginas Hechas de uno Varias del otro Ideas que se están Sembrando en mi cabeza Entonces cuando Tengo una idea Poco a poco Ah Debería ser una historia De unos hermanos Que se llevan muy mal Y ahí se queda Esa historia Sí Y que el hermano mayor Diga y haga esto Y que el hermano mayor Está atravesando El menor está atravesando Por esto Y son ideas Que voy dejando ahí No No que las esté trabajando Tal cual Sino que Más bien Cada que voy revisitando Esas ideas que tengo Les voy como sumando Poco a poco Y ya Fue un proceso Pues realmente largo De En mi cabeza ¿No? Ya la hechura fue diferente Ok, ok Y bueno pues También es muy importante Porque En 2014 Las condiciones De Impresión Las condiciones Para la autopublicación No eran las mismas Que ahorita Me parece que En 2014 Todavía era Más caro Que ahorita Este En aquel momento Pues Decidir invertir El billete Para lanzar Tu novela ¿La lanzaste En el Festo De 2014? Así es Fue en el Festo 2014 Cuando se publicó Pero bueno Y teníamos Un muy buen impresor Con el cual Llevábamos una buena relación Y realmente Nos daba buenos precios En ese momento ¿No? Entonces Pues si era un poco más Sobre todo Porque era un proyecto Que ya iba a hacer Yo solo ¿No? Entonces Si implicaba un poco más Pero ya había mucha confianza De que ya traíamos Tres eventos Traíamos los Tres nostromos Atrás ¿No? Que ya Veníamos publicando De manera Este Más continua Entonces bueno Eso me daba más Más seguridad Al tomar esa decisión Oye pues Yo por ejemplo Mi primer Festo Fue ese de 2014 Pero pues No nos vimos Yo no No te No te No te No te ubiqué En ese En ese Festo Estuvo curioso Sí bueno Yo siempre estaba En todos los Festos Estuve como Como en algún rincón Este Ahí estaba Justo en ese Tuve de vecinos A los 6, 5, 6 cómics Ahí los conocí En ese Festo también ¿No? A la banda de De Pancho Arce Oliver Y todos esos camaradas Pues compartimos Las mesitas Ahí que nos ponían Y Y bueno Estuvo bastante bien Ese Festo Yo en ese Estuve abajo De un árbol Al lado de Soul Keepers Y al lado de Creo que los Jules de Papier No me acuerdo bien Pero este Sí Lo que me acuerdo Es que estuve abajo De un árbol Ah pues Yo estaba atrás del árbol A esa vuelta Que estábamos Estaba O sea los tenía de frente Y seguramente tú me dabas La espalda en ese momento En ese momento No No Ni 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 La fortaleza Ni existía Este Y bueno pues Esta historia Entra en el género De Cyberpunk Pero Para toda la gente Que no sabe Cuéntanos De qué va este género Porque Muchas veces La ciencia ficción El Cyberpunk Y ese tipo Y ese tipo de nombres Pues como que A la gente Les suena raro Y pues Estaría bien Que Lo bajaras un poco Para la banda Y bueno pues ¿Por qué te gusta Tanto el género? Pues tanto que Finalmente ha permeado Tu buena parte De tu obra ¿No? Pues Es un género Que me gusta mucho Es un subgénero De la ciencia ficción La ciencia ficción Tiene muchas vertientes Muchos lugares Este En donde puedes encontrar Distintos tipos de historias ¿No? El Cyberpunk El Cyberpunk En particular Es un género En el cual Usualmente Está ambientado En un futuro No muy lejano ¿No? Es algo que Que casi podemos Alcanzar a ver Es un futuro Donde generalmente La tecnología Ha avanzado Hasta un punto En donde La gente La sociedad Se enajena Con ese Con este Rollo tecnológico Pero no necesariamente El que haya El que haya Avances tecnológicos No necesariamente Es bueno Para la humanidad Sino que más bien Por un lado Hay algunos beneficios Que hay como A niveles económicos A niveles políticos Pero bueno El que la tecnología Se desarrolle Provoca una desigualdad Económica Mayor en la población Causa Descontento Causa Enojos Causa tristezas Causa rebelión Usualmente En las historias De Cyberpunk Siempre hay Un componente De rebelión De ahí viene La parte Punk ¿No? Del Cyberpunk Que es El resistir A esta Enajenación Tecnológica ¿No? Normalmente Estos futuros Distópicos Que nos presentan Son futuros Inciertos Futuros Oscuros Desalentadores ¿No? Porque Eso es Eso es lo que Los que nos presenta Este panorama ¿No? Y para mí Lo más importante Del Cyberpunk Y que es algo Que trato de reflejar En mi obra Es que Esos futuros Representan Las consecuencias De las malas Decisiones Que estamos tomando En el presente Como sociedad ¿No? Tanto políticas Tanto ecológicas Tanto En todos los ambientes ¿No? Es un futuro Desesperanzador ¿No? Y Yo A mí me gusta mucho Porque sirven Para reflexionar Sobre nuestro presente ¿No? Y eso es algo Que Que mucha banda Pues Les gusta ¿No? Y De repente Cuando hablas Ahorita de enajenación Tecnológica Pues lo vimos ya En nuestro presente ¿No? Es algo que Que vemos continuamente En la obra Por ejemplo Toca en el tema De la escasez de agua ¿No? En la Ciudad de México Y eso es algo Que en el presente Lo vemos ¿No? Entonces bueno Lo que hago Es empujarlo Hacia el límite Eso ¿No? De que Ah bueno Ahorita de repente No hay No hay agua Uno o dos días ¿No? O está baja la presión O En ciertos momentos No hay agua Bueno pues ahí Solo tienen agua Una vez a la semana ¿No? Y cómo tienen que lidiar Con eso Como sociedad Y cómo los afecta En las cosas más simples Entonces bueno De eso va El cyberpunk En general Y por eso A mí me gusta mucho Porque me permite Eh Hablar del presente Y de todo lo que veo mal En el presente Lo veo proyectado En esa obra ¿No? En el futuro Ok Hace rato nos platicabas Tú un poco De tu proceso Creativo En el que Tienes una idea La metes ahí Al congelador Después la sacas La nutres Pero ¿Cuánto Cuánto tiempo Podrías decirnos Que te llevó a ser hermanos? Desde la concepción De esas primeras ideas Hasta que lo imprimiste Pues Eh Esas primeras ideas A lo mejor fue un proceso De un año Pero Pero no estuve trabajando Todo el año En ese proyecto Eh Tenía ideas De repente Lo platicaba con algunas personas Ah Como que me gustaría hacer Una historia de unos hermanos ¿No? El tema de los hermanos Me parecía como que algo Algo padre Este Sobre todo por convertirse En algo muy íntimo ¿No? Y que Y que de alguna forma El lector pudiera ahí Identificarse con uno U otro aspecto De De una mala relación Entre hermanos Eh Fueron muchos meses De estarlo teniendo en la cabeza Dándoles vueltas Y Empecé a trabajarlo No sé Se publicó en 2014 En noviembre Yo creo que lo empecé a trabajar Ya En forma Como por ahí de marzo Y Tenía una idea De cómo iba a ser el proceso Eh El proceso cambió En varios momentos Porque Hubo varias cosas Que se atravesaron En ese momento Y Mi día original En ese momento No había tantos eventos En los Con los cuales Yo podía desplazar El Eh Los libros Entonces bueno Los que Los que tenía seguros O más o menos seguros Porque nada es seguro En esta vida Y menos con los eventos Pues era El festo Que era fin de año Y que Eh Por ahí andaba la mole ¿No? La mole ya estaban Eh En el World Trade Center Ya traían ahí Un rollo de esos eventos Sin embargo A principios de ese año Y Bueno yo estaba Eh Trabajando en En una editorial En Editorial Televisa Y ahí Una de las jefas Este venía empujando Un proyecto bien interesante Que se llamaba Epicon Que era una Una convención de cómics Que querían hacer Muy muy al estilo De la mole Era Era algo como que Querían hacer Y estaban empujando Muchas cosas en ese proyecto En algún momento Me invitó A formar Parte Más o menos A formar parte Del proyecto Y lo que quería Que yo me dedicara Era a Construir el Artista Ley ¿No? Este Contactar a los autores Y ser parte de De Pues de Echar a andar El Artista Ley ¿No? Ahí estábamos En Televisa Estaba en Mil Changos También Nos invitó a los dos Y la idea es que Íbamos a A sumar Tanto ilustradores Como gente que haga cómic A ese proyecto ¿No? Y durante ese proceso O sea Lo estoy mencionando Porque en ese proceso En algún momento Decidimos Que queríamos Que estuviera ahí El maestro Negrete De 75 grados El taller de serigrafía Para los que no saben El taller de 75 grados Es un taller Especializado En serigrafía Pero no en imprimir Playeritas O O souvenirs Así Sino que más bien Están muy enfocados En producir Obras Así como Imprimir carteles ¿No? De tirajes De cierto número De carteles Usando tintas especiales Usando papeles especiales Y bueno Por ahí Tenía otro amigo Que trabajaba en la editorial En ese momento Canito Este Y él había Realizado un taller Para niños De De ilustración ¿No? Para ilustrar Un cuento De Pascual la Corona El pozo de los ratones Y acababa Y acababa de imprimirlo Con el maestro Negrete Ahí en el taller De 75 grados Este Lo imprimieron En serigrafía ¿No? Es un libro Que está hecho Pues a mano No sé cuántos Ejemplares hicieron Fueron menos de 100 Ejemplares Y la calidad Está tremenda ¿No? Y a mí algo Que me gustó mucho Es que Es un libro Que está hecho A cuatro tintas ¿No? Lo cual en Offset Pues es un juego De niños ¿No? Cualquiera lo hace Pero aquí en serigrafía Pues está tremendo El trabajo Que Que hizo el maestro Negrete Es En verdad Él es un chingón De la serigrafía Una Una precisión Para lograr Las cosas Entonces lo invitamos A que se sumara A ese evento Y dentro de lo que Platicamos La idea es que Pudiera hacer Un par Algunas impresiones Ahí en vivo ¿No? Buscar tener El cartel del evento Que la gente pudiera Comprar su cartel Pero imprimirlo Ahí mismo Con el maestro ¿No? Dentro del evento Por lo menos Echarle la última tinta ¿No? Este Sale Mira Así se imprime La serigrafía Y que pudieran Llevarse su cartel Que ellos mismos Se imprimieron ¿No? Con algún detallito Y bueno Pues dentro De esa invitación Que tuvimos con él Y esa charla Él tiene su Tenía su taller Ahí en la Colonia Obrera Y En algún momento Pues yo le conté Le mostré algo De lo que yo Venía haciendo Que tenía en ese entonces Nada más los nostromos Y Planteamos la idea De publicar hermanos En serigrafía ¿No? Y a lo mejor Meterle colores O meterle papeles Tintas especiales ¿No? Y hacer justamente Un tiraje muy limitado De eso ¿No? Entonces Ese proceso Este Yo ya llevaba Unas páginas dibujadas En ese momento Pero De repente Fue así De que Ay si lo hacemos así Al final Probablemente me iba a salir En lo mismo Imprimirlo Imprimir mil ejemplares En offset Que imprimir Cien En serigrafía ¿No? Y Y la idea Era hacer Este La idea Era hacer como Como un libro objeto ¿No? Y Pues hacer un libro así Impreso en cartón ¿No? Bueno En cartulinas Con Variar los papeles Y todo eso Y justamente Ofrecer un producto Este Pues caro ¿No? Que la gente pudiera Comprar un libro Bastante caro Pero pues de un tiraje Súper limitado Y bueno Pues eso En algún momento Me llevó a que Cierto número de páginas Hermanos Las fuera pensando En serigrafía ¿No? Y Eventualmente El proyecto Epicon En la editorial Este Se cayó ¿No? Este Lo estaban haciendo Todo muy Muy al aventón Muy al chilazo Y Pasó lo que tenía que pasar Que no pasara nada ¿No? El proyecto se canceló Fue impresionante Porque Las oficinas De los Directores De De la editorial Estaban en el tercer piso Me acuerdo Y si tú Subías al tercer piso O sea Desde que se abría El elevador En lugar de que dijera Televisa O Smash No Smash no Porque Smash es la parte De los cómics Nada más Pero parecía Que eran las oficinas De Epicon O sea Estaban los logotipos En las paredes En la sala de juntas Estaban entrando Con todo A ese A ese gran proyecto Y al final Pues Por Malas decisiones Y mala organización Pues no se No se concretó Ese proyecto Y pues bueno Ahí Este Yo Empecé a cambiar Ahí mi Mi proceso Y en algún momento Dije no O sea No puedo estar pensando En hacerlo a color O estarle metiendo aquí Acá Vámonos Con lo que Con lo que Ya probé Que es el offset Que ya tenía Pues el contacto Con el impresor Ya tenía más o menos Los tiempos medidos Y aún así A mí se me extendió Mucho Este Por ejemplo La parte de colocarle Los textos Al libro Me llevó mucho más tiempo Del que yo pensaba En ese momento ¿No? Y fue No sé Yo creo que nada más En poner textos Me tardé dos semanas ¿No? Y era algo que yo No había contemplado Porque pues yo Hacía antes cómics cortitos Y ponía los textos En un día ¿No? Pero no es lo mismo Poner en seis páginas Ocho páginas Que ponerlo en Sesenta y cuatro páginas Y además hacer el diseño Y además hacer la preprensa Y además Bueno pues Un montón de cosas ¿No? Sí fue un proyecto Que podré decir Que llevó más o menos Un año Ok El libro está dedicado A tus hermanos ¿No? A Hilda y a Rubén Este Esta historia Fue una especie de Sanación Catarsis Algo Algo así Porque bueno pues Las dedicatorias Que uno le hace A sus libros Tienen un trasfondo ¿No? En este caso Fue algo así O O nada más fue Pues Fortuito Pues fue un poco así Fíjate que yo Toda la vida Yo soy el hermano mayor De mis hermanos Y Yo Cuando era niño La mayoría de mis compañeritos Mis amigos Tenían hermanos mayores ¿No? Entonces por ejemplo Para mí Mucha de la música Que llegó a mí Muchos de los libros Que llegaron a mí De los cómics ¿No? De Llegó Porque los hermanos Mayores De mis amiguitos Se los pasaron a ellos Y ellos a mí ¿No? Este Y entonces Pues yo Yo aprendí mucho Muchas cosas Las aprendí Con los hermanos De mis amigos ¿No? Y Y yo decía Ah Siempre disfruté Ser el hermano mayor Siempre me gustó bastante Pero Yo de chavito decía Ah Es que estaría padre Que hubiera alguien Que me enseñara esto Que hubiera habido alguien Que me dijera esto O que me Pues que te diera Los tips de hermano mayor ¿No? Sobre todo porque Yo idealizaba Esa figura de hermano mayor ¿No? Y la tenía tan idealizada yo Que Yo siendo hermano mayor No estaba siendo El hermano mayor Que yo hubiera querido tener O sea Al final Yo no estaba teniendo Esa tensión Con mis hermanos De Échale por aquí Tú debes hacer esto ¿No? Sino que más bien Pues si fue algo Mucho muy desprendido ¿No? Lo cual pues solo indica Que Que Nunca estás preparado Para Para El lugar que te Que te toca tener En la vida Ni siendo el hermano mayor Ni siendo el menor Ni nada Entonces pues Justamente En la novela Pues se habla de eso De la Difícil relación Entre hermanos El no entenderse El andar cada quien En su rollo Pero al final Pues sí Lo que los Mantiene ahí Lo que los Tiene ahí Ese Ese lazo de sangre Es un lazo muy fuerte ¿No? Y que Los mantiene unidos Y los ayuda A los hermanos En mi novela Y al final Pues sí En el caso De la familia Pues uno no escoge Sus papás Uno no escoge Sus hermanos Ahora sí Que es lo que te toca En ese sentido Sin embargo Pues Pues tengo la fortuna De que bueno Pues Llevo una relación Con mi familia ¿No? Una relación Un lazo Fuerte No necesariamente Estamos de acuerdo No necesariamente Coincidimos En todo lo que Lo que pensamos O en lo que hacemos Pero bueno Algo que creo Que está bien chingón Es que Sabemos Que ahí estamos Para los demás ¿No? Más allá de que Si nos entendemos O no O si tenemos Una opinión Política Parecida O no Al final Sabemos que Ese lazo De hermandad Ese lazo familiar Es un lazo fuerte ¿No? Y bueno Pues por eso Está la dedicatoria Hacia ellos ¿No? No tanto Para sanar Porque pues No vas a sanar Algo que no Ocurrió Sino más bien Me parece Que era importante Decir Bueno pues Yo siempre Quise un hermano mayor Y no me di cuenta Que yo no estaba Siendo ese hermano mayor Para mis hermanos Menores ¿No? Entonces Es algo fuerte ¿No? Cuando lo dices Sí Total Total Pero Pues así fue ¿No? Y realmente Así como a los papás Nadie los enseña A ser papás Pues tampoco Los hermanos ¿No? O el cómo tener Que aprender A lidiar Con tus hermanos Pues es 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 Un tema Muy fuerte ¿No? Y que Y que Pues vamos por la vida Dándonos de Este Chocando Y golpeándonos Este En cuanto a las ideas Y Y las cosas En las que no coincidimos ¿No? Bueno Y todo eso Que ahorita Estás platicando Justo Es de lo que Trata la novela O sea Más allá del cyberpunk Más allá de la ciencia ficción Más allá O sea La La relación Que Que proyecta La La novela De De los hermanos Es poderosa Es potente Es demoledora Tiene unos textos ahí Unos diálogos Híjole Increíblemente Puntuales Que tienen justo que ver Con todo lo que acabas de decir Este Y bueno Pasando a otra cosa Pues hay mucha gente Haciendo cosas En torno al cómic ¿No? Como que quieren Como que no Y bueno Pues Seguramente Cuando decidiste Tú aventurarte Con esta novela Sobre todo Autopublicarla Pues tenía ciertas dudas ¿No? Ahorita ya nos platicaste Un poco de eso Pero Pero háblanos Todavía un poco más Sobre todo Para la banda Que ahorita está En ¿A qué me voy a dedicar? Si me gusta hacer esto Pero Pero tengo miedo O sea ¿Qué les dirías A toda esa gente? Sobre todo Con la experiencia De publicar Tu primera novela gráfica Hace siete años Y Y pues Que Que nada Nada Estaba Este Nada tiene certeza Como decías Hace rato Pero bueno Pues ¿Qué le dirías A toda esa banda Que Que tiene dudas Acerca de De dedicarse a esto O no? ¿Qué le diría A toda esa banda Que Que se está Decidiendo ¿No? Bueno Yo creo que Creo que es importante Que Que luches Por lo que Lo que Lo que quieres ¿No? Que si tú quieres hacer cómics Que pruebes hacer cómics Para mí Antes de llegar a hermanos Hubo varios años De trabajo De De estar haciendo Cómics cortitos ¿No? Estar probando aquí Estar probando allá Tratando de entender Cómo funcionaban Muchas cosas ¿No? Y Y afinando Algunos detalles ¿No? Al final con hermanos Yo me convencí De que era El mejor formato El mejor formato Por muchas razones Por Ya mencioné Que Es más fácil venderlo Es más fácil Para ti Como autor Comprometerte Y terminar un proyecto Un proyecto completo Y soltarlo Y dedicarte a otro proyecto O a otras cosas Y el proyecto No se queda inconcluso No tienes que estar viendo De que Ah Ya voy en el número 3 Ah Pero todavía me faltan 6 más ¿No? O me faltan 4 más Eh Sino que Pues Trabajas Y es mucho trabajo Es mucho esfuerzo Y bueno Pueden pasar muchas cosas Cuando termines el proyecto Y Y Puede tener una gran recepción O puede ser ignorado Por completo O puede ser abucheado ¿No? Sin embargo Me parece que Explorar Esta cuestión de contar Una historia En un solo tomo ¿No? Con ciertos personajes En ciertas páginas Con una extensión ahí Eh Mayor a lo que venía siendo Pues Deja mucho aprendizaje Y al final Para mí es el formato ideal La novela gráfica En el cual Pues puedo Eh Contar todas estas historias Que Que todavía faltan Por ser contadas ¿No? Y Todo esto que quiero decir Creo que Este formato Y entender cómo funciona Eh Y mejorar los procesos De trabajo Que 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 involucra O sea Te decía hace rato Me costó mucho trabajo Poner los textos Fue algo que Nunca me imaginé Que fuera tan pesado Poner textos Y Sin embargo Pues ya que aprendí Ya que lo hice Pues fui mejorando Esos tiempos ¿No? Al grado que ya lo hago Mucho más rápido Y es Y Pues no sé Me ayudó mucho Me ayudó mucho Esa Esa primera experiencia Y el seguir Trabajando en ello Me permitió mejorar Bastantes aspectos De De eso ¿No? Entonces Si alguien quiere Hacer novela gráfica Y está dudando Pues Está muy difícil De empezar una novela gráfica Sin haber hecho Nunca antes nada No es imposible Pero Yo creo que Si quieren hacerlo Pues que se den Esa oportunidad De 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 Probarse De probarlo Y Y demostrarse Y conocer exactamente De qué va Todo ese Todo ese trabajo Detrás Ok Y Bueno pues Después de que la sacaste Y que la presentaste En el texto Pues la recepción De la novela Fue muy buena ¿No? Tanto que se te acabó La edición original Este Que fue de poquito Más de mil ¿No? Así es Fueron Y bueno Mil quinientos Creo La primera edición Este Ok Poquito menos De mil quinientos ¿No? Ese Ese impresor Era Era Este Pues nos daba Un montón de merma Entonces Y eran bastante Bastantes libros Perdóname Ok Después de que se acabó Esa edición Pues sacaste Otra Pocket Este Con ciertas diferencias ¿No? Y bueno pues también Esa edición Ya amenaza Con terminarse ¿Cuál fue el motivo De hacer Esta edición Más pequeña Y bueno ¿Cuál es la diferencia En relación Con la edición Original? Aparte del tamaño Obviamente Pues bueno La decisión De hacer eso Me habían Me habían preguntado Varias veces Si yo no Estaba interesado En hacer Comics más pequeños ¿No? En un formato Pocket Tal cual ¿No? En un primer momento Dije No ¿Para qué? Pues si así Se ven bien ¿No? Pero después En mi mente Empecé a cocinar Ahí un montón De ideas Que ya se las Planteé a ustedes Y que bueno Vamos a ver Qué pasa con ello Más adelante Pero Estaba esta idea De tener Dos tipos De ediciones De cada libro ¿No? La versión normal Y una versión De bolsillo Donde Pues no solamente Fuera más barata Sino que además La gente pudiera Llevarla a todos lados Pudiera Disfrutarla De otra forma ¿No? Me parece que eso Es algo bien interesante Y bueno Algún día Algún día Platicaré a detalle De ese plan Porque pues todavía Está en veremos ¿No? ¿Por qué sale? ¿Por qué? ¿Por qué el formato Pocket? Que El formato de bolsillo Que tenemos en Gila En Hermanos En Renata del Zombie Más allá Más allá De los costos De producción Que eso Ayuda mucho En tener un proyecto Muy barato Me permitió Que la gente Pudiera conocer Mi obra Llevárselo Porque era barato El libro Y al día siguiente Regresar Y decir Pues ahora Lo quiero La edición En su tamaño Normal Y quiero Los otros Tres libros De Cyberpunk Que tienes ¿No? Fue muy Muy bien recibido Y sigue Vendiéndose Bastante bien Y pues Pues creo Que Que estuvo Bien experimentarlo Creo Que es un Gran formato Creo Que Para muchos Por ejemplo Toda la banda Que lee manga Este Les gusta mucho Ese tamaño ¿No? Ese formato Ese formatito Me lo Me lo chulearon mucho Sobre todo Los lectores de manga Y Y bueno Yo creo que Lo hemos platicado Varias veces Que El trabajo Que estamos haciendo Nosotros Como autores Independientes El tipo De historias Pueden ser Más fácil Aceptadas O Asimiladas Por los lectores Del manga Que por los lectores De superhéroes Por ejemplo ¿No? Entonces Pues yo le veo Cierto potencial A A eso ¿No? A que la obra Finalmente Algo que estamos buscando Es Que los libros Se vendan Que los libros Lleguen a más lectores Con el fin De Que la obra Sea más conocida Y que Y que esa venta Detone En los otros libros Que tenemos ¿No? Ok Ok Indudablemente Pues es La novela Más exitosa Que has tenido ¿Tú crees ¿Tú crees Que el éxito Se planea O es algo Que te llega Así nomás Porque Pues porque La suerte Dijo Eh Yo no creo Que Que O sea Si Si fue Muy exitoso El libro Le fue bastante Bien Le ha ido Bastante bien Yo no planeé Que fuera un libro Exitoso O sea No 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 lo No lo planeé Así Porque estaba Aún aprendiendo A hacer muchas cosas ¿No? Ya hablé de los textos Eh Te dije De este rollo De O sea Imagínate Le fue tan bien Que yo no sé Que hubiera pasado Si saco el libro El libro objeto Como lo planteaba Lo planteé En algún momento O sea Que solamente 100 personas Hubieran tenido acceso A ese libro Pues está cabrón ¿Por qué? Porque bueno Pues me hubiera metido Un billete Con eso Me hubiera ido Bastante bien Sin embargo Eh Pues Pues son 100 personas Y ya ¿No? Y ahí se acaba En cambio Pues ahorita Este Más allá De las ediciones digitales Pues van más de Más de 3.000 lectores ¿No? Un poquito más De 3.000 lectores Los que han Los que han comprado El libro O los que han tenido Acceso a él Entonces Pues es una diferencia Muy grande En cuanto al público ¿No? Y al final Lo que Algo que estamos Buscando Algo que yo estoy Buscando Es que Que mi obra Sea leída Por más personas ¿No? Y que Pues eso no hubiera Pasado con un libro Objeto Entonces Bueno Se puede construir O no el éxito Pues tú Tú puedes trabajar Para tener un buen Un buen proyecto Un gran proyecto Pero El que Un proyecto Se vuelva Súper exitoso Depende También De ciertos momentos ¿No? Es como Es como Los Los memes ¿No? A ver Construye un meme Que se haga viral O sea Tú puedes entender Por qué funcionan Los ciertos memes Y por qué Se hacen virales ¿No? Pero no es lo mismo A construir uno Y Yo lo que creo Con la obra Es que Tú como autor Es importante Que produzcas obra Y que tengas Uno Dos Tres Diez Los que sean ¿No? Cien libros ¿No? Y eso es Una meta que yo tengo De ir construyendo Más Y más Y más obra Y la idea es que La obra Funcione Sin ser Sin que sea un éxito Porque el éxito No lo puedes planear O sea Yo no puedo planear Que un libro sea exitoso Este Al menos No conozco la fórmula Ni creo que hay una fórmula Una fórmula del éxito Pero sí creo que Tenemos una fórmula Para ser un buen producto Un buen libro Una buena obra Que le guste a las personas Y bueno Si en algún momento Uno de esos libros Logra Convertirse en un bestseller O tener ahí Un alcance mayor La idea es que eso Se desparrame hacia los demás ¿No? Que Que se jalen Y que haya la suficientemente La obra suficiente Para que sea llevada hacia allá Pero Para mí lo importante Es hacerlo funcionar Sin que Sin un éxito Es impredecible ¿No? La obra la tenemos que hacer Que funcione Que salgan los números Que salgan las cuentas Que el material se mueva Y que nos permita Seguir generando más Ya si uno se hace Un éxito ¿No? Bueno Eso va a ser Este Eso ya ser otra cosa ¿No? Es como gastarse el dinero Sin tenerlo ¿No? Yo prefiero trabajar Para tener el Mi dinero Y bueno Pues ya si alguien Si en algún momento Te sacas la lotería Bueno Ya sabrás Que haces con ese dinero ¿No? Pero Pero eso no está En mi control Lo otro sí Ok Hablando de Best Seller Y hablando de los números Que más o menos Ha movido hermanos Este Yo creo que Podría estar Entre los primeros 10 cómics Más vendidos De México ¿No? Sobre todo Pues porque Y pues casi todos Esos libros Los has vendido Tú de mano en mano ¿No? Entonces Eso Eso está muy cabrón Y pues Este Seguramente La siguiente Edición de hermanos Pues nos va a ayudar A llegar a los 5 mil Y eso Este Estaría increíble Y bueno Pues Sobre todo Desde el punto de vista Del autor Y también Desde el punto de vista De la gente A la que le llegue Porque pues Hermanos Es una gran historia ¿No? Este Yo no sé Yo nada más Yo no sé si sea El que Si está entre los más vendidos ¿Eh? O sea De los independientes autopublicados Probablemente sí Sí, sí A eso me refiero Ok Sí Ahí sí Sí, sí Porque pues ya Un libro producido Ya este No sé O sea Solamente los de Rius ¿No? Uf ¿No? Imposible ¿No? Imposible Sí Hay que hacer esa precisión Pero tal vez De los independientes Sí Sí Puede ser que sí Sí Justo Justo eso dije De los autores independientes Me parece que es De los más vendidos De acuerdo a los números Que estás platicando Porque pues Este Sobre todo por el tiraje ¿No? Hay muchos autores independientes Que o sea No sé Fuego lento Fuego lento Se sacaron mil Hace Veinte años Fueron los que se vendieron Unos se perdieron Pero ya Entonces Este Sí Creo que Que dentro del Del terreno independiente Le anda pegando hermanos A los más A los más vendidos Y bueno Regresando hermanos Eh Pues ya hablamos O ya hablaste Más que nada De De Lo que tiene que ver Con Con la historia La historia De dos hermanos Que Que se reencuentran Después de mucho tiempo Y bueno Pues como empiezan A sanar El El asunto Pero hay Hay Una Incógnita Que Que mucha gente Se pregunta Eh Cuando ve hermanos Con un tres ahí Pues de repente Decías Ah chinga Poco son tres hermanos Entonces Este Obviamente Pues leyéndolo Pues ya te enteras ¿No? Pero Este Eh No te has Enfrentado Justo a ese tipo De cosas De oye Son tres hermanos Pero Aquí decía Tres hermanos Pero nada más Son dos Son cosas así Bueno sí Mucha gente dice Que se llama Tres hermanos El libro Como la zapatería Este En varios momentos Hasta que seguía La broma De que sí Es que ellos Me patrocinaron Este Se estaba vendiendo Las zapaterías Eh Sí O sea Sí Sí lo han comentado Eh Pero nadie Que lo haya leído Me ha dicho Oye Pero por qué Si eran tres Y solo hay dos Y qué onda No Nadie lo Lo ha comentado ¿No? Y de hecho Pues en general Puras buenas cosas Me comentan De hermanos ¿No? La gente que ya lo leyó Entonces pues sí Es como chistoso eso Pero no No ha pasado A mayores Claro Este Y bueno pues Sabemos que el H3 Es un componente Que tú manejas En todo el universo De tus novelas Pero ya dinos Qué hace ese pinche Componente Creo que Lo pones en todos lados De hecho Salen hermanos El H3 En hermanos Justo es por el componente Pero Este Qué es lo que hace El componente Bueno En algún momento Eh Lo revelaré a detalle Pero Algo que Que aprendí Con esta situación Del cómic mexicano Por ejemplo El contar historias Seriadas Yo lo veía Como Un gran problema Cuando Pues no había Los canales de distribución Los canales de venta Y que Sobre todo A finales de los 90 Pues Había mucha gente Que estaba produciendo Ah el número uno El número dos Pero no trascendía Su obra O de repente Ya no podían seguir Y abandonaban Las historias ¿No? Entonces Bueno Por eso Cuando ya arrancamos El proyecto De Nostromo Hicimos esta cuestión De las historias cortas ¿No? Sin embargo Algo que yo hice En mis historias cortas Que aparecen en Nostromo Es que están conectadas Por Eh Pues por una entidad Que se llama Dirty Love ¿No? Que es Que es un Eh Pues es un personaje Una entidad Que habita en el ciberespacio ¿No? En este universo Cuando decido Ser hermanos Decido ambientarlo En el mismo universo Que 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 esas historias De Dirty Love Y de hecho Pues se menciona ampliamente En cada una de mis novelas Cyberpunk Algo que viene ocurriendo En la red Y que Eh Por un lado Hay cosas que están ocurriendo En el ciberespacio Y otras cosas que están ocurriendo En el En el camino En En la vida real ¿No? En el En el mundo Físico Y Bueno Lo que Lo que va a ser Este componente Y el Por el cual todos Andan tras él Es que Va a ser la llave de salida De Dirty Love Del mundo virtual Al mundo físico Eh No Muchos no saben De De La misma gente Que anda atrás del componente No saben Solo saben Que es un componente Muy importante ¿No? Y Y bueno Por eso De eso va ¿No? Al final Yo Yo la historia De Dirty Love Que 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 en mi mente Imaginaba Cuando la La comencé a construir Hace 10 años Porque fue en 2011 Cuando empecé con ello Era Pues una historia Larguísima Así Tremenda Y yo me di cuenta Que no iba a poder contarla En ese momento Así ¿No? Porque Me iba a pasar así De que no Pues son unas 600 700 páginas De historia Y Cuando empecé con Nostromo A tomar pequeñas historias Que medio te dicen Que es Dirty Love O que está pasando Eh Pues Para mi era Era Como Insinuar cosas Que están ocurriendo Y Eso lo llevé a las novelas Dije Bueno No voy a contar La historia De Dirty Love Voy a contar Historias Que te sugieran Que es lo que está pasando allá Y Y bueno Vamos a ver Qué pasa con Dirty Love Si hay Hay Ahorita hay una novela Que está como la mitad De Cyberpunk Que tampoco he Concluido Eh Ya hay varias historias Pendientes ahí Con varios de los personajes Que aparecen en las novelas Eh Pero bueno De eso va el H3 A grandes rasgos ¿No? Es Por eso es tan importante En este En este mundo Ok Eh Y bueno Si bien la historia De hermanos Concluye ¿No? Es Una Historia autoconclusiva Pues la verdad Es que deja mucha carnita Para contar Distintas historias ¿No? Incluso hay una Promesa ahí De De Santi Emiliano De Nos Volveremos a ver ¿No? Entonces Emiliano Va a reencontrarse Con Santi En otra historia Hermanos 2 Va a llegar O algo así Este no Bueno no se van a volver A reencontrar Porque pues en la historia Al final dice Esa fue la última vez Que vi a mi hermano ¿No? Eh Este Pero Eh Hay Hay historias Tengo una historia Que Que cuenta Las aventuras De Eh Santiago Paquito Eh Que es el cantinero De Que está ahí Y Luca Kilmister Que sale en Luz Eterna El que anda cazando A los Headbreakers Ellos tres son compas Y fueron Camaradas en la guerra Que se plantea Que 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 acaba de pasar Y bueno Hay una historia de ellos Y es como una precuela Y hay algo que pasa Eh Una historia que viene después Que es una historia Solamente de Emiliano Con Eh Laura La demoledora Que es otro personaje Que sale en hermanos Y tiene que ver con Eh Un ruso Que se menciona Y nomás se ve su silueta ahí Que es Este Shaza ¿No? Uno De la mafia rusa Hay algo que Que tiene que ver con Laura Emiliano Y el gigante Shaza ¿No? Pero Los hermanos no No se reencuentran ya Nunca más Ok Y bueno Este O sea Ya ahorita está la edición Digital En Amazon Este Ya te acabaste Una Una edición Este Ahorita la pocket Pues Ya Si hubiera habido eventos Seguramente también ya te lo hubieras acabado ¿Qué sigue para hermanos? Hace rato platicabas de un libro objeto Que pudiera en algún momento Este Que a lo mejor en aquel momento No hubiera sido buena idea Pero ahorita vas a volver a A sacar otra edición de De hermanos A color Con más páginas Este ¿Cómo? ¿Qué sigue para hermanos Después de que te acabes esta edición? Bueno pues Con hermanos Con toda mi obra Lo que yo busco es que En cuanto se acaba el libro Que haya una nueva edición ¿No? Siempre Siempre que haya una Una nueva edición Tengo algunas páginas Coloreadas De hermanos Hay cosas que Que quiero afinar Justamente Al hacer esta revisión De Justo Y recordar esos procesos ¿No? Donde empecé a trabajarlo Pensando en offset Y luego Sé que hay unas páginas Que las hice pensando En serigrafía Y incluso hay Hay cosas como A lo largo de todo el libro De repente como que Tiene unos márgenes Muy anchos Y era justamente Porque yo decía Es que tienen Tienen que caber En el papel de serigrafía En la serigrafía No vamos a rebasar Las páginas Hay muchos detalles Que creo que podrían Mejorarse Si planeo Tener una edición A color Todavía no sé cuándo Seguramente Que en cuanto se acabe Se acabe La edición Pocket Pero sí Eso va a ser Más adelante ¿No? Sí Yo en un principio Me resistía A esta idea De De aportarle Color Porque Eso querría decir Que la obra Como está ahorita Está incompleta Pero no lo está Solamente es un camino Que quiero explorar Sobre todo Para acceder A otro tipo De lectores ¿No? Porque al final El plan es Justamente Sumar lectores Sumar más Y más lectores A Pues no solamente A mi trabajo A mi obra Sino a la fortaleza A todo lo que estamos Construyendo Como equipo Y pues bueno Esta cuestión Del libro objeto Definitivamente No es una buena idea Y Me da gusto Que no se hayan dado Las cosas Porque No me hubiera Podido Yo no me hubiera dado La oportunidad De conocer Los alcances De tener más lectores Eso Yo creo que es algo Bien importante Que Esos lectores Esa banda Que te respalda Que respalda Tu trabajo Me parece Que es bien importante ¿No? Apenas hace Unos días Platicábamos De Todo el rollo De Jodorowsky Y sus 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 seguidores Y de cómo es importante Que Que Él Te pueden Tratar de cancelar O te pueden Tratar de 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 bloquear Sin embargo Si hay gente Si hay la suficiente Gente Que respalda Lo que estás Haciendo No van a poder Y menos siendo Autor independiente Autopublicándote Pues Vas a acceder Directamente A esa gente Que te está apoyando ¿No? Entonces Eso pues Te da una fortaleza Tremenda Y bueno El chiste Es sumar eso ¿No? Sumar lectores Sumar gente Que 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 esté Comprometida Con lo que estás Haciendo Con lo que Se viene trabajando Y eso es a lo que Inspiro ¿No? Más que A ediciones Raras O Súper exclusivas O limitadas ¿No? Me parece que No puede haber Para un autor Ningún error Más grande Que Que tu obra No sea No esté al alcance De los lectores ¿No? Que haya gente Que la esté buscando Y que no la encuentre Me parece que Eso sí es un Absoluto desastre ¿No? O sacar Ediciones Súper exclusivas Y súper limitadas Sí me parece Me parece un error No es un error Si tienes ediciones Normales Al alcance De todos ¿No? Y a lo mejor Le das Un plus Para el que quiera Eso me parece bien Pero Querer que tu trabajo Se vuelva algo así como Súper limitado Inalcanzable Y Y casi Casi burlarte De la gente Que lo está buscando Pues no No me parece Que es Que es importante Que 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 la obra Está disponible Siempre Claro Y bueno Bueno pues Como decías hace rato Cuando la sacaste Pues tenías Dos eventos Al año Este Fuerte Digamos que era el pesto Era la mole De ahí para acá Bueno pues Ya te encuentran En mucho más eventos Ya que todo esto Se normalice Seguramente vamos a Regresar a reventar Los eventos Y a tener muchos más Y bueno pues También Todo el año pasado Se hizo el trabajo ¿Para qué? Para que tu obra Esté disponible Para todo el mundo En la tienda en línea Y también Este Pues en el formato Digital ¿No? Entonces Me parece que Todo esto Abona justamente A lo que estás diciendo ¿No? Poner a disposición De la banda Tu obra Cuando la necesiten En el lugar Del mundo En el que esté Y eso me parece Que Pues está Está bien chingón Todo esto Pues poniendo En perspectiva El 2014 ¿No? Que pues tenías Prácticamente Muy poco Pocos eventos ¿No? Así es Ok Y bueno pues Ya casi para terminar Este En la historia De hermanos En la novela Pues Hay una crítica Ahí De Sobre todo A la gente Que le da Más peso A su vida Virtual Que a la real ¿No? Una conversación De Santi Con Emiliano Pues justamente Habla de eso ¿No? Este ¿Cuál es tu postura Al respecto? Pues justo Hace rato Hablabas Del asunto De la cancelación De Jodorowsky Y todo eso Pero ¿Cuál es tu Opinión Acerca de De que Pues actualmente La vida real Cada vez Resulta ser Menos importante Para mucha gente Que pues Le abona La mayoría De su tiempo A la vida virtual ¿No? ¿Tú crees que En algún momento Pase Pase eso? Pues definitivamente Ajá Dale dale Pues yo creo que sí O sea yo creo que sí Ha ido agarrando Una importancia Muy grande Al grado que para muchos Es súper importante Estar Ahí Teniendo una presencia En línea Permanente ¿No? A mí lo personal Pues tengo las redes Me cuesta mucho trabajo Sacar adelante Mis redes Este Si es algo que no 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 soy muy hábil Con ello No me Este Y Me di cuenta Que también Podía engancharme Muy fácil Con tonterías Todo el tiempo ¿No? Entonces Llegó un momento En que me lo Me lo Este Pues sí Ahí están Y Pues no me los tomo Tan en serio Para Al final Para mí En lo personal Vale más Mucho más El poder platicar Con la gente De frente ¿No? Que el poder Conversar Discutir Fíjate que Hace unos años Teníamos Allá en la editorial A la hora de la comida Nos juntábamos Varios cuates A Pues a comer ¿No? Y hacíamos sobremesa Hacíamos una sobremesa Como de una hora En la cual discutíamos Cualquier cantidad de temas Hablábamos de política Hablábamos de películas Hablábamos de cómics Hablábamos Del tema del momento No sé Este Y estaba bien chingón Porque Pues ya terminamos de comer Y empezamos a platicar ahí Y nos encendíamos Nos enojábamos Porque no coincidíamos En Totalmente En nuestros puntos de vista Era Llamábamos esa La mesa del lado oscuro ¿No? Aunque es donde las ideas Tenían mayor claridad Y era justamente Poner las ideas así ¿No? Debatir Y por ejemplo Teníamos una regla Que era Este No consultar ningún dato En el teléfono ¿No? Entonces Si tú estás platicando De una película Este Ah es que había una película Era empujar A que hicieras el esfuerzo De recordarte Cómo se llamaba la película ¿No? Y no Ah no La película esta De agarrar el teléfono Y buscar ¿Cuál es la película Que querías decir? Sino más bien Empujarnos a hacer ese ejercicio De Recuérdalo ¿Qué película era? ¿Cómo se llamaba? ¿Y de qué año? O más o menos En qué año Estaba ocurriendo eso ¿No? Y era Era padre Este No A mí no me vengas a decir aquí No me vengas a tirar datos Que googleé hasta ahorita O lo que dice Wikipedia Sino Sino hablar como de la experiencia ¿No? Del momento Y eso yo lo encontraba Muy valioso El poder Poner las ideas En un debate Frontal Y Y con mucha carnita ¿No? Después este Ya cuando era un dato Muy específico Ya era Ok dale Puedes buscarlo En el teléfono ¿No? Pero algo que consideraba Muy importante Era Poder poner las ideas Discutirlas Debatirlas Disfrutar Disfrutar de la compañía A mí eso Eso me parece Muy cabrón ¿No? Me A mí algo que Que pues nunca me ha latido Es Este rollo De la La bandita Que anda Este con el teléfono Que están en el cine Y están Con el teléfono Prendido ¿No? O sea pues al final Cada quien hace lo que quiera Con su pinche vida Pero pues Pues a mí Para mí es como un desperdicio De Pues de lo que está ocurriendo En tu entorno Porque estás dejando de ver Por estar viendo Lo que ocurre en tu teléfono Por dejar de ver Por estar más al pendiente De eso que ocurre ahí Estás dejando de ver Este que No sé Que tu pareja está bien Pinche aburrida Mientras estás revisando El teléfono ¿No? O que está así O que pudiera ver a tu lado Alguien más Por allá otra persona Con quienes poder platicar Con quienes poder Vivir otras cosas Hay cosas muy buenas En la red ¿No? A mí me gustaba mucho La red de Tumblr Y ahí traen Un estandarte Que me parecía genial Que decían Pues es que en Facebook Tengo a la gente Con la que estudié En la secundaria ¿No? Y ahí están ¿No? Pero en Tumblr Tengo a las personas Con las que hubiera querido Estudiar la secundaria ¿No? Entonces Las redes nos permiten También conectar Con otro tipo de personas Con ideas afines Y que de ninguna otra forma Hubieras podido Conocerlas ¿No? Y entonces Pues es interesante O sea No lo rechazo Por completo Pero bueno Yo creo que Le doy Su valor justo A cada cosa ¿No? Para mí hay un momento En el que Tengo pagadas Las notificaciones De las redes sociales Hay veces que digo No, ahorita no me interesa ¿No? Ahorita no quiero Estar ahí Viendo Qué están diciendo Qué están haciendo Pues no Y me parece que Yo no tengo Una verdad absoluta De cómo debería ser Solamente O sea Lo que yo alcanzo a ver Y como yo percibo Este lidiar Con la realidad Con esa realidad virtual Pues está cabrón Yo creo que Que eso pues Va a permanecer Va a seguir Se va a hacer más grave Más grande Y que cada vez La gente va a estar Más conectada ¿No? Algo que pasa mucho Con Con Muchas personas Actualmente Es que No les gusta Contestar el teléfono Por ejemplo ¿No? Sobre todo Con los más jovencitos No les gusta Que les llamen Cuando para mí Es más fácil A ver güey Sí Nosotros mismos Cuando a veces Tenemos alguna duda A ver Sale Sale ¿No? O si puedes verlo De frente Me parece que está Bien cabrón ¿No? A veces En un mensaje En un texto Las cosas Pueden ahí Desviarse De una manera tremenda Y sobre todo Sin querer ¿No? A veces Tú puedes leer Una frase De alguien Y en tu mente Eso suena Como un reclamo ¿No? Pero la puedes leer Al día siguiente Y suena como un Este Como un halago ¿No? Y es que realmente No Lo que estás viendo Son solo letras No estás viendo La intención De la persona Que hay detrás ¿No? Y eso Cambia mucho Al tener Al tenerlo de frente ¿No? Y me ha tocado Me ha tocado Muchas veces Toparme Con gente Que en línea Son súper Bravucones ¿No? Que son Súper Súper Explosivos ¿No? Y los tratas Y son súper Tranquilos En persona ¿No? Y más bien Lo usan Como un método De catarsis ¿No? Entonces Bueno También eso No sé ¿Necesitas hacer Catarsis Todo el tiempo? Está bien ¿No? Creo que Creo que debemos Aprender a manejar Ese tipo de cosas Sin necesitar Pues eso ¿No? Este El ir a cagarse En Twitter O en Facebook ¿No? Y estar ahí Ranteando Nada más Creo que debe ir Más allá de eso ¿No? Pero no sé Tal vez estoy muy viejo Para esto Too old for this shit Ok Pues Pues bueno Este La verdad es que Me ha dado mucho gusto Platicar contigo Sobre todo acerca de una obra Que a mí me gusta mucho Para mí está Dentro de mi top ten De 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 toda la vida De las Novelas gráficas Mexicanas Que he leído Este Y bueno Pues Un gusto Y como ya es costumbre Pues recomiéndanos Un cómic Mexicano ¿No? Que Que a la banda Le pudiera interesar Y que obviamente Pues le guste ¿No? Sí Bueno Pues ya En la silla Hemos recomendado Varios 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 cómics Varios libros Ahorita Pues bueno Pues voy a recomendar Y tal vez No esté bien Pero no importa El campeón Del año pasado Donde migran las aves De Emilio Sketch Me parece que es una gran obra Muy chingona Muy Muy Impactante ¿No? Que Que Creo que Hizo un gran trabajo Y bueno Ya hemos hablado mucho De De ella De esa obra Así que bueno Pues se los recomiendo Una vez más ¿No? Así es Y bueno Esta obra La pueden encontrar En nuestra tienda En línea también O también Con el buen Milo Sketch Que Que está haciendo Un gran trabajo De promoción De la obra ¿No? Este Y bueno Pues Pues muchas gracias Héctor La verdad Es que Pues esta novela A mí Desde la primera vez Que la leí Me gustó mucho Ahorita que tuve La oportunidad De volverla a leer Por la corrección De estilo Que hicimos Para la versión digital O sea Si me sigue Este Encantando En algún momento Este Luz Eterna Ya la había desbancado Pero ahorita Que la volví a leer Dije No wey Hermanos Es hermanos ¿No? Entonces este La verdad Te felicito mucho Por el trabajo Sobre todo Por Por el riesgo Que tomaste Hace ocho años En En donde tenías Diez libros Menos que ahora ¿No? Y bueno Pues hermanos Finalmente fue una puerta Muy interesante Por la que entraste A este mundo Y bueno Pues en el festo De 2014 Cuando la Cuando la presentaste Pues no nos conocíamos Y agradezco muchísimo El hecho de que Ocho años después Pues estemos trabajando juntos La verdad Es que te admiro mucho Con todo lo que eres Como persona Como autor Y bueno Pues seguramente Este Ya hablaremos De otra De tus De tus obras Este Algo más Que le quieres decir A la banda No pues Este Primero Gracias a ti Amigo Por tus palabras Por este espacio Por la entrevista Siempre ayuda mucho También hacer Como toda esta Reflexión De lo que hicimos En el pasado Y ahorita Ponerlo sobre la mesa Está interesante Y Siempre digo Que las ideas Se deben poner A Se deben poner A prueba Siempre Poner sobre la mesa Y Porque te ayuda Pues a reconocerlas A A A reforzarlas ¿No? Y por qué no En algún momento Hasta A A mejorarlas Entonces bueno Pues muchas gracias Por la charla Y bueno Pues Yo para mi hermano Si Si transformó Mi forma De Trabajar Mi forma De hacer A partir de ahí Ya no Ya no dejé De hacer novelas Gráficas Encontré El espacio Ideal Para lo que yo Quería hacer Para lo que yo Quería contar Y pues Me gusta mucho Que la gente Le siga gustando Mi obra Que Hay gente Que desde que Leyó hermanos Ya no me dejó ¿No? Ya no me dejaron Solito En este camino De la autopublicación Y pues yo les agradezco Mucho a todos Y cada uno de ellos Que han apoyado Esta obra No tienen idea Todo lo que me ha dado Hermanos Y todo lo que Me ha hecho Todos los beneficios Que me ha traído Más allá del beneficio Económico Yo les agradezco Mucho que me hayan Apoyado Todos estos años Con Y que Y que se mantengan Firmes ¿No? Que se mantengan Firmes Conmigo Y pues bueno Pues eso ¿No? Gracias a la banda Que ya se chutó Esta entrevista Y pues espero Que no los haya Aburrido demasiado Con Con todo lo que Vine a compartirles No pues Muchas gracias Muchas gracias A toda la gente Que nos ve Ya somos más de 300 suscriptores En el YouTube Ayúdenos a llegar A los mil Este Vamos Poco a poco Vamos lentos Pero me parece Que Que vamos fuertes ¿No? Entonces compartan Compartan el canal Compartan la entrevista Suscríbanse Denle ahí a la campanita Para que YouTube les recuerde Cuando tengamos Nuevo contenido Que estamos subiendo Un chingo de contenido Entonces para que No se pierda Nada de eso Y bueno pues Nosotros somos Pura pinche Fortaleza Comics Y no estamos Aquí de visita Estamos aquí de visita Pura pinche Fortaleza Comics No estamos aquí de visita 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 No estamos aquí de visita